Si te digo que por error subí un trozo de un capítulo de One Piece junto con el juego que iba a publicar en Steam, ¿cómo te quedas? Pues ahora sabréis todos los detalles. Ginchu Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy Ginchu, vuestro desarrollador de videojuegos de confianza, aunque quizás Steam a día de hoy ya no confíe tanto en mí. Os voy a explicar la que he liado. Básicamente estaba yo en el proceso de subir mi juego a Steam. Steam llevaba dos años y medio trabajando en Flatwall y ya iba siendo hora de subirlo a Steam. Tenía la página de la tienda hecha ya de hace tiempo y revisada y todo para que pudierais añadir el juego a vuestra wishlist, pero faltaba subir lo que es el juego en sí, el archivo del juego, a Steam también. Y una vez ya has subido el archivo del juego al servidor de Steam, no se puede publicar directamente. Un trabajador de Steam lo tiene que revisar manualmente. Entonces cuando tú crees que ya lo tienes todo listo, le das a un botón que pone solicitar revisión o algo así. Y a partir de ahí, pues eso le llega a un trabajador de Steam, lo mira y si está bien te lo aprueba y si no te lo rechaza y lo puedes volver a intentar hasta que salga bien. ¿Por qué creo que Steam revisa las cosas manualmente? Imagino que por si has publicado cochinadas o si tu juego tiene cosas muy ofensivas que van en contra de las normas, etcétera, ¿no? Yo qué sé. Incluso si tu juego contiene un virus o si tu juego nada más abrirlo crashea, ese tipo de cosas está bien que las revisen para mantener un mínimo de calidad en la tienda. O imagino que si hay alguna infracción flagrante de copyright en el juego, pues también al revisarlo se dan cuenta. Y ahí es donde viene mi mayor temor en esta historia. Entonces, subí mi juego a Steam. En el estado en el que se encontraba en ese momento no estaba totalmente terminado, pero yo quería subirlo a Steam para que otra gente pudiera testearlo y decirme si había errores y los pudiera ir arreglando, ¿no? Faltaban algunas animaciones de los personajes todavía, algunos efectos de sonido, música y tal, ¿no? Pero más o menos estaba bastante terminado ya y lo podía subir a Steam para que la gente lo probara. Total, no me enrollo más, que lo subo a Steam, le doy al botón de solicitar revisión, me dice que de acuerdo, que ya lo revisarán cuando puedan y ya está. Y digo, vale, pues me pongo a descansar, me echo así en la silla o en la cama y digo, pues no tengo que hacer nada más porque ya está en sus manos. Pero de repente, al cabo de una hora, me di cuenta de la tragedia. Básicamente, la situación era como cuando te acabas de ir de viaje, que estás en el avión, por ejemplo, y te das cuenta de que te has olvidado el gas de casa encendido. Pues por ahí van los tiros. En una palabra, el problema que estaba teniendo se resume en placeholders. Mucho cuidado con los placeholders en vuestros juegos. Un placeholder, para quien no sepa lo que es, es un archivo que metes en tu juego en sustitución del archivo que irá a definitivo. Os pongo un ejemplo para que quede más claro. Como en el juego todavía no tenía los efectos de sonido definitivos, cuando necesitaba programarlo, me grababa yo con mi voz haciendo piu o lo que fuera. Y esos eran los efectos de sonido del juego hasta que llegaran los archivos definitivos y los pudiera sustituir. De hecho, me hace mucha gracia como quedaron los sonidos bucales que hice. Así que aquí tenéis una muestra. Bien, pues ahora que sabéis lo que es un placeholder, resulta que Flatwall contenía un placeholder en concreto un tanto peculiar. En el juego hay unos cuantos archivos de vídeo que se reproducen en diferentes momentos. Y esos archivos de vídeo se los había encargado a diferentes artistas. Entonces, mientras no los tenía, puse un placeholder, un archivo de prueba temporal para que haya algo ahí y vea que funcione. Entonces ya os estaréis imaginando cuál era el placeholder que puse. Un cacho de un opening de One Piece. No se me ocurrió otra cosa que poner eso. Concretamente era el octavo opening de One Piece titulado Jungle P, un temazo. Escuchadlo en YouTube, tendréis el enlace en la descripción. Y claro, como la versión que había mandado a Steam no era la versión definitiva, seguía teniendo aquellos placeholders. En otras palabras, acababa de mandar a la revisión manual de Steam un cacho de un capítulo de One Piece. Con copyright, evidentemente, de Toei Animation. Y ahí es cuando sentí el verdadero terror. A ver, entendedme. Llevo una temporada trabajando un montón. La fecha del lanzamiento del juego es muy próxima. Entonces no estoy descansando para nada. Estoy... que no hago otra cosa que no sea trabajar en el juego. Estoy muy estresado, muy cansado y quiero publicarlo ya y tomarme unas vacaciones. Entonces entended que se me puedan escapar ciertas cosas por la situación en la que me encuentro. Así que en cuanto me di cuenta, salí corriendo de mi breve descanso. Entro en el panel de control de Steam a ver si hay algún botón para decirle para el carro, deja de revisarlo porque me he dado cuenta de que me he equivocado. Pues no había ningún botón para cancelar la revisión. Tócate las narices. La cosa ya era inevitable. Un trabajador de Steam iba a ver que dentro de mi juego había un opening de One Piece. Y yo estaba súper preocupado. Digo, ¿qué me van a hacer? Me van a banear la cuenta. Me van a borrar el juego. Piensa que tengo 31.000 wishlists. Hay 31.000 personas que han metido el juego en su lista de deseados. Todo eso, si me banean, a lo mejor se pierde. Y luego cuando salga el juego tendré que hacerlo desde otra cuenta diferente que nadie conoce. Y no sé si eso se perdería. La verdad es que hay muchas cosas que desconozco. Y probablemente cuanto más desconoces las cosas, más miedo te entra. Es la primera vez que publico en Steam y me está pillando la novatada con todo. Pero bueno, me puse a reflexionar. Y digo, a ver, ¿en qué momento del juego se reproduce ese vídeo en concreto de One Piece? Porque a lo mejor la persona que lo tiene que revisar solamente revisa el principio. Si ve que eso está bien, no va a seguir jugando hasta más adelante. Y quizá con suerte ni siquiera llega a ver ese vídeo. ¡Ay no! Es verdad. El vídeo se reproduce nada más abrir el juego. Así que me dije a mí mismo, Ginchu, cagaste. Es que imagina la cara del empleado de Steam al revisar eso. O sea, abre mi juego y se encuentra a Usopp con un tirachinas. Así que la única alternativa que se me ocurría era ir al proyecto de mi juego, sustituir el archivo de vídeo de One Piece por otro que no tuviera copyright y volver a subir todo eso en Steam. Con la esperanza de que se sobreescriba el archivo y la persona que vaya a revisar ya vea la versión nueva y la otra como si no hubiera existido nunca. ¡Problema! No se sobreescriben los archivos. Si subes una nueva versión, se quedan las anteriores a modo de historial. Con lo cual eso ya es definitivo. Pero nunca voy a poder borrar el capítulo de One Piece de Steam porque siempre va a quedar una primera versión que lo contenía. Entonces al menos lo que hice fue subir esa nueva versión que se posicionó arriba en el historial y con suerte el trabajador de Steam cuando fuera a probar el juego probaría la última versión y no la más vieja, ¿no? Yo creo que tendría sentido descargarse la más nueva. Estaba rezando para que la persona no fuera con mala idea en plan no, no, si le ha dado a revisar con esta versión yo voy a revisar esta versión, me da igual que haya actualizado. Pero bueno, nada, yo ya había hecho todo lo que estaba en mis manos y solamente me quedaba esperar y cruzar los dedos. Pero de repente llegaron malas noticias. Fijaos lo que tenemos en pantalla. Un suscriptor a través de Twitter me notifica de que se ha dado cuenta de que mi cuenta de Steam ha sido baneada. Salen una serie de mensajes de todos los servicios de Steam en los que estoy baneado. Y tonto de mí, tremendo susto me llevé. Sin embargo, entrando en mi cuenta veía que tenía acceso a absolutamente todos los servicios que en esa captura de pantalla decía que estaba baneado. A mí me funcionaba perfectamente. Y de hecho al final resultó ser una troleada que me comí con patatas. Así que Fede Paul, el día que menos te lo esperes, me vengaré. Y nada, ahora sí, pasó el tiempo, creo que fue el día siguiente y recibí un email de Steam. Ahí sentí la misma tensión que cuando era más joven y llegaban las notas del colegio a casa. O adaptado a mi vida actual, sentí la misma tensión que cuando llega una carta de Hacienda a casa. Por suerte el email decía que habían aceptado Flatwall en Steam que estaba todo perfecto y que adelante, que lo publicara cuando yo quisiera. Así que todo ha terminado bien, pero tremendo susto me he llevado. Es que me acuerdo que estaba en Discord hablando con gente y decía, ay no, que le he cagado, que le he cagado, que le he liado que acabo de subir un capítulo de One Piece a Steam. No os podéis imaginar la preocupación después de todo el estrés de todo el lío de tanto trabajo y tantos nervios encima equivocarme y subir un trozo de One Piece a Steam a una revisión manual. En conclusión, ¿podemos sacar alguna moraleja de esto? Yo creo que sí. Cuando uséis placeholders en vuestros juegos que seguramente los necesitaréis procurad que no sean material con copyright. Me parece súper buena idea lo que hice con los efectos de sonido. En vez de descargarme efectos de sonido de internet con copyright imagina que lleno el juego de efectos de sonido de Zelda. Pues en vez de hacer eso, era mucho mejor grabarlos con la voz y luego ya sustituirlos cuando el artista me mande los sonidos definitivos. Si nunca se os ocurre usar nada de material con copyright dentro de vuestro juego, nunca sufriréis alguno de los sustos que he tenido yo. Aunque pienses nada, pero solamente es una cosa y enseguida me acuerdo y la quito. No, porque si empiezas a llenar tu juego de cosas con copyright luego no te das cuenta, te olvidas de alguna y la lías parda. Actualmente he revisado el juego todo de arriba a abajo y no contiene absolutamente nada que no sea del propio videojuego. En definitiva, espero que gracias a mi desventura no caigáis en el mismo error y vuestros lanzamientos en Steam sean un poco más calmados que el mío. Pero quizás estoy llegando tarde y ya habéis cometido esos fallos entonces me gustaría leer en los comentarios si os ha ocurrido una historia parecida a vosotros también y sobre todo si terminó bien o terminó mal y cuáles fueron las consecuencias. Espero que mi anécdota os haya parecido entretenida tengo un canal secundario donde me dedico a explicar anécdotas de este estilo os lo dejaré en la descripción y sin más me despido así que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima. Lo que estáis viendo en pantalla es lo que ocurrió el otro día cuando una de las gatas se quedó dormida en el sofá dentro de una manta entonces estaba dentro de la manta pero sacaba la cabecita para respirar y eso pues la otra gata no entendía lo que estaba pasando se volvió loquísima porque solamente veía una cabeza suelta de gato como si estuviera decapitada o algo así y entonces fijaos que se va como acercando pero le da miedo y vuelve para atrás y la va mirando con cara de qué está pasando y no entiende las cosas y se acerca y vuelve para atrás y tiene mucho miedo de acercarse a ver si no sé si va a perder la cabeza ella también o a lo mejor tiene miedo de descubrir que realmente la otra se ha quedado sin cabeza no lo sé pero me hace muchísima gracia que las gatas se emparanoyen de esta manera en fin nada más era simplemente esta curiosidad es que cuando lo vi me hizo muchísima gracia y tuve que sacar el móvil para grabarlo fijaos la lógica de los gatos como entienden el mundo y como en este caso no lo entienden no lo entienden el mundo